Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva Que me limpies con tu sangre, quiero ser yo un alma tuya Y que no me aparte nadie Que me limpies con tu sangre, quiero ser yo un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas Quiero sentarme en la orilla Y perderme en tu mirada Arrastrado por la oleada Arrastrado por la oleada Del amor con tu amor con que tu me amas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Quédame de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Quédame de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Amén